Te tranqui, hablando lento, yo relajando en el momento Es lo que toca, volverte loca, eureka Coge a tu muñeca y peca, que para vacilar de historia ya tendrás tiempo con los colegas Calmado, mi suave melodía, no solo de hardcore, viven los b-boys de hoy en día Es relax, sentarse en un sofá para escuchar, degustar esta calidad y volverla a probar Sencillamente así como, sin grandes aspavientos, con leve tono de voz yo voy diciendo Admitiéndote en mi pensar particular, me paro a reflexionar sobre mi forma de actuar El sentimiento lo primero, sin prisa pero sin pausa, es fácil, no pierdas el trasero Aquí el colega y yo por ratos nos quedamos en la parra, despacio y buena letra nos lo tomamos con calma Igual que la cigarra de aquella fábula, súdala y busca tu lugar, ya la vida dirá Menos hablar, más callar y enterarse, que no porque madrugues mucho el sol te sale antes Va por rachas, van, borrachas cuando me cachean Va con fachas, van, de fichas sin dichas semean Si me fichan, dan, temperatura me azotea No creas todo lo que leas, traigo fuego Va por rachas, van, borrachas cuando me cachean Va con fachas, van, de fichas sin dichas semean Si me fichan, dan, temperatura me azotea No creas todo lo que leas, traigo fuego Tú das palabras haciéndome ya Aquí ya calla, venga, calla, yo callo, tú fallas ella Si te raya, ponte un tubo, cubo, que este es mi tesoro No es un moro ni un fracaso Carajolo al micropuelo, voy fumado, no desuero Controlo dónde está el suelo, calo alto, bajo ruedos No ruego, cuéntame luego, si juego es por algo Hidalgo en la competición, de arraigo, caigo Si te coscas, te coscas, pasao de rosca Con la oreja tras la mosca, masca mierda Son roja, como la torroja espija Y la torrija de paja se lija Coja espinas en esta batalla Que no luchas porque falla Frase que raya, carajo, calla Ya voy yo, de nuevo El juego tipa, comerte el Mitsubishi Shishin Gonga, hasta la tripa, de viaje te flipa Entrando, mermelada empancando El fato gran, héroe del momento Siento, como plan en serie, no me invento El plan es lo que sale en serio Como bacterio, vivo de algas y tus naigas Sobre mi cabal gang, como el old brand Me acabo, si rabo en rabes no es condominabo Juego al paleo, litico, mitico Clan Javier, morante el micro Dos remifas, solas y yo Más crítico, no cínicos y típico co Sabor a chili rojo y super gilifro Nunca en la mili, sonando en estéreo Como la minoca y chili Va borrachas, van borrachas cuando me cachean Va con fachas, van de fichas, sin dichas se mean Si me fichan, dan temperatura, me azotea No creas todo lo que leas, traigo fuego Va borrachas, van borrachas cuando me cachean Va con fachas, van de fichas, sin dichas se mean Si me fichan, dan temperatura, me azotea No creas todo lo que leas, traigo fuego Va borrachas, van borrachas cuando me cachean Va con fachas, van de fichas, sin dichas se mean Si me fichan, dan temperatura, me azotea No creas todo lo que leas, traigo fuego Va borrachas, van borrachas cuando me cachean Va con fachas, van de fichas, sin dichas se mean Si me fichan, dan temperatura, me azotea No creas todo lo que leas, traigo fuego Es un canuto o es mierda la que te coloca Vamos a bailar Es la vida de la calle Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar